No se trata de tener siempre la luz prendida, se trata de aprender a disfrutar las dos partes de un día Disfrutar dos partes en un día, que cada quien recuerda las cosas como las aprendió de ahí Que te imagine cuando te leo ya a primera vista, la palabra me precisa solo su impacto Lo más, sabes emprender, saber terminar, no habrás de llevarme la contra pues mi verso no lleva sentido Como a derretarme un duelo, yo si mi revólver tengo, vaso guiar el gusto, hacer ordinario el festejo Vano, superficial, es a lo que viene el dejo de interés en la cotidiana necesidad No hay prioridad en complacer los sentidos, al menos hablo por mí, hablo por mi linda fratelli Otros denominados los niños perdidos, siempre rondan por allí Aumenta el pálpito, desesperado, hasta el cuello como Heráclito, antes no, esperando lo inesperado Eres un hipócrita, hipócrates, dijiste que me curaría, que como era antes, todo travesaría Dejo en paz tu falsa paz, haz lo que quieras, que se yo desearte, de lo mejor desearte Luego de hubieras, luego de disculpas y repartir culpas Hablas en busca de pájaros, los ingrávidos bajaron Y no digas más que lo dijiste sin pensar Cuando no se piensa lo que se dice, se dice lo que se piensa Si junto a los párpados tú escríbeme la despedida en morse Deja que vuele de la cárcel de tu corse Me acuerdo de los dos y olvido el ahínco Llevo tres semanas que no estoy en mis cinco Perdido en mi cuarto, me creo un poeta de cuarta Adepto a los siete placeres de la vida Tu sexto sentido te engaña, nena No eres la fin fatal de esta novela Buscas causalidad a la casualidad Y sé lo que estás esperando Pero esto no es París y yo no soy marlombrando Miss, me dijiste, creo que exageras Pero tengo la ligera sensación de que esta sensación no No está ligera No es propio de esta novela Que el emoción no sobrepise mi ecuación o me envuelva la pena Caiga como mil tormentas en un vaso de agua tinto de veneno que beba Y para colmo empiece a colmarme el peso De la emoción que me entrega O de qué hablaba O de qué hablaba O de qué hablaba Yo, man, let's hear it No, 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 no Gracias.